Algunas naciones del planeta cuentan con un animal que llama la atención ya sea por sus características físicas o por ser único de la región en concreto, lo que lo convierte en raro y demandado. Veamos cuál es el animal más exótico de cada país. El pato mandarín es uno de los más raros de China. El tapir es el animal exótico típico de Ecuador y México. De Australia es el dragón de mar. Escolopendra gigante es uno de los más curiosos en Colombia. Sudáfrica es el único lugar donde existen leones blancos. De Costa Rica su animal más exótico es la rana Atelopus. La Mara de Patagonia es un animal raro originario de Argentina. La rana Toro es uno de los más raros que se encuentran en España. El oso sloz típico de Sri Lanka es uno de los más exóticos del mundo. De Estados Unidos el más curioso originario del lugar es el cóndor de California. Pangolin es una de las especies más raras que habitan Senegal y Sudán. Los macacos onsen son los más exóticos del Japón. El zorro fenec común en Argelia es uno de los animales más raros. De Venezuela su animal más curioso es el delfín rosado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!